El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos Para contribuir en la difusión del conocimiento El Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones Que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal En esta colección sobresalen los libros y discos compactos Producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas Serie catálogos Dentro del ciclo del Seminario de Cultura Mexicana Titulada Calculo de la trayectoria de una nave espacial que va y viene de México a Marte Una conferencia verdaderamente interesante basada en cálculos matemáticos y físicos Pero de una manera muy sencilla que cualquier persona como usted o como yo podemos entender Verdaderamente interesante lo que sería un proyecto espacial Y las posibilidades, todo a partir de las matemáticas y la física De que nuestro país pusiera una nave en el espacio El doctor Jorge Barojas pues nos ha visitado en otras ocasiones Y siempre han sido las matemáticas el leitmotiv de sus charlas en este programa Y también en sus conferencias aquí en el Colegio de Sinaloa Sin más preámbulo vamos a escuchar al doctor Jorge Barojas Weber Le damos la bienvenida al programa en curso El programa de El Colegio de Sinaloa Al doctor Jorge Barojas Weber Que nos acompaña como miembro del Seminario de la Cultura Mexicana Y para platicar de un tema muy interesante Que trae a exponer a Sinaloa Cálculo de la trayectoria de una nave espacial Que va y viene de México a Marte Primero que nada, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión Doctor Barojas, un placer saludarlo Muchas gracias, mucho gusto Y aquí estoy con renovado interés Porque felizmente es la segunda vez que estoy aquí con ustedes Así es, hace algún tiempo tuvimos la oportunidad también de platicar con usted Bueno, me llama la atención el tema, ¿no? Porque a muchos les puede sonar hasta irónico Esa posibilidad de que algún día se realice un viaje a Marte No importa de dónde salga Pero si ya consideramos que, bueno, pues sería un viaje a partir de tierras mexicanas Con regreso al mismo sitio Y si consideramos que, pues en México no tenemos un proyecto espacial Como sí lo pueden o lo han tenido otros países Con presupuestos mucho mayores para investigación En física, en matemáticas, en muchas áreas de la ciencia que se necesitan Para este tipo de proyectos Pues a mí me gustaría que nos platicara De entrada, cómo surge esta conferencia que usted presenta hoy en Culiacán Bueno, las conferencias que estoy yo programando para el seminario Tienen historia, digamos Se deben fundamentalmente a actividades que he desarrollado en los últimos 10, 15 años Como profesor de la Facultad de Ciencias Como director de tesis en Enseñanza de la Física Y, bueno, ya después como conferencista del seminario Entonces, yo he escogido una serie de temas que a lo largo del tiempo Voy modulando, voy afinando Y el tema de un viaje interplanetario Es una actividad que he desarrollado en mis cursos de mecánica Un curso de física introductoria Para estudiantes de física o de ingeniería Y eso parte de un enfoque más amplio De un proyecto que llamamos Física en Contexto Que consiste en plantear una situación problematizadora Luego desarrollar una serie de preguntas generadoras Para desglosar ese contexto Y luego proponer una serie de actividades de aprendizaje y de evaluación Entonces, dentro de ese contexto Fue surgiendo la oportunidad de presentar Las etapas del cálculo matemático Para decir Qué tiene que hacer una nave espacial Para ir de la Tierra a un planeta vecino Y como el viaje a Marte es una actividad Que está ya en los planes de la NASA Se están haciendo estudios de Qué condiciones va a haber allá Cómo debe ir la tripulación preparada Para ese tipo de viajes En esa atmósfera Bueno, más bien en ese ambiente Y luego En mecánica Pues cómo se hacen los cálculos Cuál es la parte de la física Una física newtoniana muy clásica Que se necesita conocer Para poder decir Cuándo debe salir la nave Cuánto tarda Por dónde se va Y cuánto llegaría Entonces Para una plática de divulgación Esos aspectos técnicos Los pongo aquí en la conferencia Pues nada más Como resumen de ecuaciones De resultados Y platico de sus consecuencias Por eso sería interesante Para los que están más familiarizados Con el lenguaje matemático Pues que tengan la conferencia Porque ahí pueden consultarlo Si fuera necesario Para la plática misma Pues son etapas Que no vamos a ver en detalle ¿Verdad? Lo que sucede En todo viaje interplanetario La nave tiene que salir Primero de Tierra Pasa de una órbita Que es Circunvecina a la Tierra A lo que se llama Una órbita de transferencia Y luego esto ya Aproxima la nave Al planeta Donde va En este caso Marte Y ahí Vuelve a entrar A una órbita Circunvecina a Marte O sea Una órbita pegada A otro planeta Y desciende En su caso En la plática Hablo de ir y venir Y eso Tiene muchas consecuencias Porque normalmente Nada más pensamos Que se necesita para ir Pero para regresar Tiene que esperarse Y a veces Años Para que sean Las condiciones De que cuando la nave Salga Lo mismo que cuando Sale de aquí Pues a donde Va a llegar El tiempo que le tarde Llegar Pues esté ahí Marte Claro Y aquí en este caso Pues sale de Marte Y va a encontrarse Con la Tierra ¿Verdad? Entonces La primera cuestión Es que no voy a hablar De ida y vuelta Sino nada más de la ida Porque la vuelta Es un poco Más o menos El mismo proceso Al revés A la inversa Ahora En la plática Hablo de tres partes Primero Un cálculo Ingenuo Irónico Que le llamo Cálculo presidencial Haciendo ciertas alusiones Sí, claro Al gobierno actual De lo que es La ignorancia De la ciencia Y de la tecnología Pero además De una ignorancia Una presuposición Una prepotencia De que podemos Hacer cosas En este caso Vendiendo petróleo ¿Verdad? Entonces Eso tiene un mensaje De decir La política Debe atender De una manera Más consciente Más responsable El desarrollo De la ciencia El desarrollo De la ciencia De la tecnología Y la consiguiente Tarea educativa Que es muy importante Ahora hay mucha gente Que trabaja en esto Hay aportaciones Muy significativas De nuestras instituciones Educativas Y de investigación Pero es insuficiente Y en otras ocasiones No solamente es insuficiente Es nefasto Porque se ignora Las condiciones En que esto Realmente beneficia Y beneficia A la población En términos de cultura Claro Indudablemente Ahora Entonces En ese sentido Ese cálculo Presidencial Que es así De ingenuo Voy a mencionar La primera etapa Les digo Que el presidente Quería que saliera La nave El 15 de septiembre Y llegara El 20 de noviembre Y del zócalo Bueno Sí Entonces Eso es nada más Para mostrar Que en realidad No se puede decir Va de un punto A otro punto Sino tomar en cuenta Que ese punto De salida Es un planeta Que gira alrededor Del sol Que va a viajar Y que Ese viaje Se va a hacer Sin consumo De energía Cuando se sirve Una órbita Se sigue Una órbita De transferencia En donde Por criterios físicos De conservación De la llamada Energía Y momento angular De aspectos técnicos No se consume Combustible En esa etapa Del viaje Pero en lugar De ser una renta Recta Perdón Es un arco De una elipse Porque esa es la condición Para que se conserve La energía Y no se gaste Combustible Sabemos que la nave Sale Y reorienta Su trayectoria Temando Los cohetes ¿Verdad? Entonces Es muy importante Que no salga Con mucho peso Porque la idea ingenua Y es la que se propone Aquí con este primer cálculo Es decir Salimos del México Sabemos donde está Apuntamos donde está Marte Y ahí nos dirigimos Y eso simplemente No funciona Al parecer sencillo Pero no es así No funciona Eso no funciona No funciona Entonces Esa es una primera parte La segunda Que es la parte más Bueno Medular digamos Es Usando Las etapas De un proceso De solución De problemas Que quiere decir Analizamos Que necesita Una nave Para salir de la Tierra Y llegar a Marte Y aquí Con toda intención Hablo de Descripción De la trayectoria Porque en el fondo Estoy haciendo una trampa Y eso se los pregunto Al final No hacemos ningún cálculo Porque el cálculo Quiere decir A qué horas De dónde Y cuánto tarda Y con qué peso Y eso es lo que Por ejemplo Hace la NASA ¿Verdad? Y otras Dependencias Internacionales Dedicadas a La exploración Y el estudio Del espacio exterior ¿Verdad? Entonces No hacemos ningún cálculo Yo no lo puedo hacer Necesito un equipo Que haga cálculos En la computadora Y conocimientos Muy precisos Que sí hay gente En México Que lo sabe Pero no se está Buscando Hacer ese cálculo En ciertos Cursos de mecánica Avanzados Sí se puede pedir Hacer el cálculo De la trayectoria Aquí describo La trayectoria Es decir Hablamos de Cuáles son las etapas Del cohete Para salir de la Tierra Para viajar En esta órbita De transferencia Y luego para Descender Ahí no podríamos decir Aterrizar ¿Verdad? Para descender En Marte Pero es descripción Y una descripción Físico-matemática Bueno La tercera parte Es entrar en los detalles De eso Y dar los resultados Del cálculo Pero no hablar De un cálculo De trayectoria Sí de descripción De trayectoria Y ver la diferencia De eso El colegio De Sinaloa Presenta Una cápsula De historia Excavaciones En Guasave El estado De Sinaloa Cuenta con Una riqueza Arqueológica Y apenas En los años Treinta Del siglo Pasado Estudiosos Norteamericanos Se dieron A la tarea De investigar Si en esta región Los grupos Indígenas Estaban emparentados Culturalmente Con los del Suroeste Americano En 1937 Se le encomendó El proyecto De visitar La región De Guasave Al arqueólogo Gordon F. Econ Quien realizó Excavaciones En un montículo Conocido por los lugareños Como el ombligo Que resultó ser Un cementerio prehispánico En este El explorador Encontró 196 Entierros Humanos Que evidenciaban El sistema Mortorio Con características Diversas Y técnicamente Bien elaborados El sitio Fue designado Como Cultura Guasave Y es una mezcla De distintas Tradiciones Culturales Que por tener Una corta tradición No alcanzaron El desarrollo Suficiente Este programa Es apoyado Por el Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología Le recuerdo A quienes nos Sintonizan Que este es El programa De El Colegio De Sinaloa Que semana A semana Desde hace Alrededor De dos Décadas Lleva Para usted A través De diversas Radiodifusoras Culturales Del Estado De Sinaloa Algunas De las Actividades De El Colegio De Sinaloa En esta Oportunidad Estamos platicando Con el doctor Jorge Barrojas Weber Quien estuvo Presente En nuestra Institución Como parte De las Actividades Del Seminario De Cultura Mexicana Que coordina En Sinaloa El Colegio De Sinaloa Para dictar Una conferencia Que se tituló Cálculo De la trayectoria De una nave Espacial Que va Y viene De México A Marte Verdaderamente Interesante No es ciencia Ficción Son cálculos Matemáticos Y físicos Verdaderamente Apasionante El tema Quédese Escucharnos Lo que resta De programa Aquí Al doctor Jorge Barrojas Weber En esta segunda etapa Cuando estoy Describiendo Las etapas De Valga la redundancia Los pasos Para que la nave Salga Y viaje Y llegue Introduzco El tema Que mencionaba Hace un momento La maestra Que es ahorita Muy muy interesante Y muy De actualidad Del premio Nobel De física De este año Aquí Nos vamos Un poquito A cuál Es la historia Del conocimiento Sobre la gravitación Y hay tres etapas Muy claras Cuando Tico Brahe Hace observaciones Y luego Kepler Formula sus leyes Del movimiento Planetario Lo que supone Es que los planetas Se mueven Porque son Atraídos Por el sol O jalados Por el sol A partir de Unas fuerzas Un poco Mágicas ¿Verdad? Misteriosas Kepler era muy místico En algunas de sus Interpretaciones Y decía Que pues debían Seguirse Órbitas Que eran Consistentes Con los sólidos Platónicos Etcétera Pero entonces Ahí la idea De una fuerza Como maneja Luego Newton No existe Y Newton Lo que dice Hay una acción A distancia Inmediata Que produce Algo que es Proporcional En su impacto En su jalón A las Magnitudes De las masas De los cuerpos Que se atraen Y que es Inversamente proporcional Al cuadrado De la distancia Y ahí hay Toda una pregunta Muy importante ¿Por qué es el cuadrado? Bueno Porque eso está Conectado Con las formas De El movimiento Que satisfacen Las leyes De Kepler ¿Verdad? Y las ecuaciones De Newton Entonces Es Distancia Al cuadrado En el denominador O sea Mientras Más aumenta La distancia Menos es La intensidad De la fuerza Pero Newton Nunca pudo explicar Ni se lo No lo pretendió ¿Por qué es Esa fuerza así? Y por qué Es instantánea Y aquí viene El tercer capítulo Que es con Einstein Que en su teoría De la relatividad General Dice Mira El efecto De las fuerzas Gravitacionales Y de otras Pero esencialmente Las gravitacionales Se debe A que Primero El universo Está Digamos Nadando Está inmerso No solo En un espacio Tridimensional Geométrico Sino en un Espacio De cuatro dimensiones En donde está La parte espacial Y la parte temporal Entonces el planteamiento Ahora no es definir Dónde está algo Sino dónde está Y en qué momento Ocurre ese algo Que se observa Entonces se habla De un universo De cuatro dimensiones Y es en ese Espacio diferente Que no podemos Imaginar fácilmente ¿Verdad? Porque si estamos Familiarizados Con las tres dimensiones De alto El grueso Espesor Profundidad Etcétera Pero meter El tiempo Ahí Pues es una Cosa que Superponemos Que viene Externa Y entonces El planteamiento De Einstein Es Primero Las condiciones Del observador De quien observa Y quien mide Van a modificar Porque tenemos Tenemos que establecer Ecuaciones De transferencia De lo que pasa En el sistema En reposo De un sistema En movimiento Movimiento Que en la relatividad Especial Es meramente Descrito En la parte Que se llama Cinemática O sea Puramente Cómo se mueve Pero no por qué Se mueve Es una descripción Dinámica Que viene ya En la segunda parte De la teoría De Einstein Que es la relatividad General Y ahí es donde dice Esa fuerza Newtoniana Se debe A que la concentración De masa De forma El espacio Tiempo Y produce El cambio En la trayectoria Una forma De ejemplificar Esto Es Y lo vi En una conferencia Muy interesante Que era un diálogo De Einstein Con el público Invitó A uno De los participantes Le hizo Que extendiera Un mantel O una sabanita Y puso Una toronja En medio Entonces una concentración De masa De forma Ese espacio Geométrico Y entonces Ya hay una demostración De esto En Universo Por ejemplo Y yo creo que En otros museos De ciencias también En donde se ve Cómo eso obliga Que una caniquita Describa Una órbita circular Entonces La posición De Einstein Es decir Paso de una Interpretación Mágica Mitológica De Kepler A una representación Ya científica Matemática Del cálculo Diferencial De Newton Pero Sin saber Cuál es el origen De esas fuerzas Y entonces Ahí Tenemos que llegar A Einstein Que habla De la gravitación Como una fuerza Que es debida A la concentración De masas Hay un ejemplo Muy simple Y muy bonito En un velódromo El ciclista Sí usa Su manubrio Para dar vuelta Pero esencialmente Sigue la trayectoria Curva De la plancha En donde Él va Pedaleando Y eso lo obliga A no salirse A dar vuelta ¿Verdad? Entonces ahí Vemos como una Curvatura Del espacio En este caso Es la duela Del velódromo Obliga a cambiar La trayectoria ¿Verdad? Algo más complejo Pero un poco Con esa idea Es lo que ocurre Y esta idea De la toronja En la sábana Deforma el espacio La concentración De masa Entonces la producción De la gravitación De la fuerza De gravedad Se debe De acuerdo a Einstein A concentración De masa Como el sol ¿Verdad? Y en los efectos Pues se hacen ver En los tipos De trayectorias Que describen Los cuerpos Sujetos A esa vecindad De una masa Grandota ¿Verdad? La del sol O más aún De galaxias Enteras Durante 40 años Esa idea De que las fuerzas De gravedad Como las otras Fuerzas De la naturaleza Fundamentales Tienen un agente Que las comunica Que las transfiere ¿Sí? Y entonces Se hablaba De los gravitones ¿Verdad? Como existen Los fotones Que son los cuantos Del campo De radiación Electromagnética ¿Qué quiere decir eso? Que la energía De la radiación Electromagnética La luz Y todas Otras formas De energía Este Se pueden Representar En su interacción Como unas especies De canicas Cuánticas Los llamados fotones ¿Verdad? Que tienen energía Discreta Es decir Que solo toman Ciertos valores Están lo que se llama Cuantizadas ¿Verdad? Bueno Eso se sabe Y se conoce Muy bien En el caso Del electromagnetismo El cuanto Del campo Electromagnético Son los fotones Y el efecto Y el efecto fotoeléctrico Que es La incidencia De fotones En un metal Y producción De electrones Es lo que vemos Cotidianamente En un ascensor ¿Verdad? Cuando interrumpimos Un as luminoso Y ese Hace que Un circuito Deje de Generar corriente Y se para La puerta Y no nos Apachurra la mano ¿Verdad? Bueno Pero entonces Surgía la pregunta Para las otras Fuerzas de la naturaleza La débil Y la fuerte Que se manejan A nivel nuclear También hay Los correspondientes Cuantos Del campo Se llaman Glones En un caso Bosones Etcétera En otro Y entonces Se dijo Para la gravedad Existen esos cuantos Pero donde están No los hemos podido Detectar ¿Si? Es una idea Meramente teórica Una especulación Inclusive filosófica Para darle coherencia A ese tratamiento De todas las fuerzas Fundamentales Y bueno Durante como 40 años Empezaron a buscar Si había ondas Gravitacionales ¿Verdad? Hasta que Con una tecnología Muy muy complicada Muy afinada Logran establecer Lo equivalente A unos interferómetros Pero que funcionan Con láser Y que La idea De la interferencia Este Permite detectar Cuando En las ramas Del interferómetro Que son Imaginemos Una L ¿Verdad? Entonces se manda luz A cada una de las ramas Del interferómetro Esta regresa Y se hace interferir No veo ahorita Los detalles técnicos Eso se hizo En el famoso experimento De Michael Sonimoley Del siglo Antepasado Y este Permitió saber Que después Cuando los rayos De luz Regresan Y vuelven a interferir Si por alguna razón En el camino Que son de las mismas distancias La luz se ve afectada Porque algo La empuja La jala O las dimensiones De las ramas De los brazos Del interferómetro Cambian Pues entonces Se va a ver En que hay Unas culebritas Ahí Que implican Que las ondas Están interfiriendo Bueno Y esto es lo que hicieron Cuando pudieron detectar Que hace muchísimos años Pero muchísimos Es un montón ¿Verdad? Billones de años luz ¿Verdad? Pudieron Darse cuenta De que había Dos supernovas Perdón Digo mal Agujeros negros O sea Estrellas Muy muy masivas De 60 y 30 veces La masa del sol Por ejemplo Que estaban bailando Una alrededor de otra Y entonces Se iban acercando Hasta que se dieron Un beso fatídico Y tronaron Y de esa explosión Surgió un efecto Gravitacional Como una modulación Como un efecto Que en esa gelatina Espacio temporal Se propagó Como una onda Y entonces Lo que hicieron En un experimento Muy bonito Que Pues ya se ha hecho En otras partes Del mundo Porque hay estos Interferómetros En otros lugares Lo que pudieron ver Fue que Una de las ramas De ese interferómetro Había recibido Digamos El choque De los gravitones Por así decirlo Y entonces Eso producía Una señal Que no estaba En fase Con la de la otra rama Que no había recibido Ese choque En la misma forma Por hablar así En esos términos Simplistas ¿Verdad? Y lo bonito De esto Es de que Primero Había una idea De que eso existía Pero no sabían Si era nada más Una suposición teórica O que Se apoyaba En una evidencia Experimental Observable Y medible Y eso es lo que Se pudo hacer Después de un esfuerzo Parece ser Como de mil Investigadores En distintos lugares Del mundo Y durante 40 años Fueron perfeccionando Las técnicas Para poder observar eso Para poder medir Sus consecuencias Y estar seguro De que no es un efecto De calibración De ruido De una descompostura Técnica Que ocurre muy frecuente En esos Experimentos Tan complicados Le recuerdo A quienes nos han Sintonizado Que este es el programa En curso El programa De El Colegio De Sinaloa Y que en esta ocasión Hemos escuchado Al doctor Jorge Barojas Weber Quien estuvo presente En el Colegio De Sinaloa Dentro de las actividades Del Seminario De Cultura Mexicana Para dictar La conferencia Cálculo De la trayectoria De una nave espacial Que va y viene De México a Marte Verdaderamente apasionante Saber Lo que las matemáticas Y la física Nos pueden proveer En cuanto a proyección Para las posibilidades Del estudio Del espacio Y que bueno En este caso Un científico De renombre Mexicano Ha tenido a bien Compartir con nosotros Le agradecemos Su atención A este programa Lo invitamos Para que siga En compañía De esta emisora Pero también Para que se sume A las diversas actividades De nuestra institución Para obtener información De horarios Y días precisos Puede acudir Al Colegio De Sinaloa En la ciudad De Culiacán En horas de oficina Específicamente A la calle António Rosales 435 Poniente Código Postal 80 mil O también Llamar En la capital Del estado Sinaloense A los teléfonos 716 1046 O 716 1050 Ambos con la ADAT 667 Desde cualquier punto A través de la red Puede solicitar Información Mandando un correo Electrónico A coldesin Arroba Yahoo Punto com Punto mx O entrando O entrando a la página De El Colegio De Sinaloa Tecleando simplemente www.elcolegiodesinaloa.gov.mx O también Si usted quiere volver A escuchar esta emisión Y algunas como esta Puede entrar a YouTube Y tecleando simplemente El Colegio De Sinaloa Voy a obtener un menú Amplísimo De emisiones Como la que usted Acaba de escuchar Para que usted disponga De ellas Cuando así lo desee Yo me despido Esto fue En curso El programa de El Colegio De Sinaloa Este fue En curso Una ventana A las actividades De El Colegio De Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En curso El programa de El Colegio De Sinaloa Música 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 Música